Ya tenemos aquí un nuevo adelanto del último cazador de brujas, la nueva película de Vin Diesel que tras reventar la taquilla con la séptima entrega de Fast and Furious vuelve para revelarnos un gran secreto, las brujas todavía viven entre nosotros. En esta cinta de acción, aventuras y fantasía, Diesel interpreta a Calder, el último cazador de brujas que existe y que hace siglos fue maldecido con la inmortalidad por una bruja vengativa. Por desgracia para él y para el resto de la humanidad, la bruja que lo maldijo está devuelta de entre los muertos y busca venganza. En este nuevo adelanto aderezado con una versión del mítico tema de Rolling Stones, Painted Black, vemos como Calder despierta de su letargo para volver a hacer frente a las fuerzas del mal como ya hizo hace cientos de años. Ejércitos de cazadores de brujas han combatido al enemigo antinatural alrededor del globo durante siglos, incluyendo a Calder, un valiente guerrero que logró acabar con la reina bruja diezmando a sus seguidores en el proceso. Hoy Calder es el único de su especie que queda habiendo pasado siglos cazando brujas solitarias y anhelando a los seres queridos que perdió tiempo atrás. Sin embargo y para desconocimiento de Calder, la reina bruja ha resucitado y busca venganza, provocando una épica batalla que determinará la supervivencia de la raza humana. El estreno en España del último cazador de brujas está previsto para el 30 de octubre.